Habitantes del ejido San Juan en Cadereyta reportaron el avistamiento de una pantera y dos tigres en la zona aledaña a donde se construye el acueducto El Cuchillo 2, en donde los animales atacaron a una vaca. Sí, se escapan dos panteras y un tigre de bengala, andan sueltos, andan aquí, andan en San Juan, dicen que ya mataron una vaca, se escapan de un rancho, no sabemos de qué rancho, entonces andamos divulgándolo para que tengan precaución, cualquier avistamiento, reportarlo al 911, no hacerle frente, le darse a la casa, encerrarse, no le hacerle frente, pesan 350 cada uno, algo así. Entonces, cualquier avistamiento al 911. Muchas gracias.